ah tu web con el chico se explica en lugar de ser así pues bueno este es un blog donde les voy a presentar a una de mis dos mascotas que tengo que la casa aquí está seguramente no la han de haber visto todavía y pues para los que vieron ya echaron a por la sorpresa para el bueno entonces pues bueno la voy a traer para que puedan ver todos y pues voy por ella pues bueno ya lo traje este hasta voy a bajar con tuto la cámara hasta se llama chispita y pues bueno es es una conejita muy traviesa muy comelona y tiene un pelaje de olacito se quiere bajar este la voy a subir un poquito algo así y pues bueno ya ven sus rejillas me gusta como como las hace así nomás para así luego lo más le gusta hacer una pero pues bueno esta es chispita que se las quería mostrar luego voy a presentar a mi otra mascota no no te comas a los adornos a mi otra mascota y pues bueno este esta es la review de mi mascota chispita por así decirlo entonces seguramente ahorita voy a poner unas tomas así que no me voy a pedir soy una chispita bien grande este la tengo en una jaula cuando me la regalaron estaba chiquita no entonces hay que platicarles un poco de historia no ya te bajo porque tu estas bien inquieta ok entonces bueno les platico su historia cuando me la regalaron era una cosita así y me la dieron una caja con brócoli porque pues era lo que iba a comer no entonces pues rápido rápido yo ya tenía una jaula y si me ven que estoy volteando es porque no estoy bien no entonces ya y la limpié la jaula le pusimos periódico y eso no las cosas los trastecitos para que comiera el agua y la comida y de vez en cuando alguna así que por ejemplo hoy hoy un jitomate o hoy lechuga y así no la llevamos no entonces hubo este combino es de una hoja pero bueno bueno ya no importa entonces se está comiendo una hoja ahí la ven estaba comiéndose una hoja no sé por qué este ahorita estoy aquí en la casa y pues mi hermanita que también está escuchando pues está reno por si la escuchan por ahí que ya le dije que no tiene que andar riéndose en los videos pero bueno entonces pues ya que ya establecimos su jaula tiene un cuarto especial un cuarto chiquito donde ahí poníamos otras cosas entonces ahí se queda y pues cuando hace frío ya no le da tanto aparte de que cuando hace frío le ponemos una lámpara para que esté calentita y cómoda y hubo un tiempo en el que le damos de comer comía 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 y que se ha ido pero rápido en dos tres días ya se veía notablemente como crecía y ya como que se quedó en un punto donde va de a poquito a poquito entonces ahí está seguramente creo que va a crecer más un poquito más y pues cuando le íbamos a poner los nombres estábamos entre bola de algodón que al final no resultó ser una una bola de algodón sino una cosita sino más como esponjocita también estaba chispita anduve preguntando a la secundaria cómo se va a llamar y me dijo no pues este y este y este y hizo así como una agotación y ya al final quedó chispita y pues bueno ha estado bueno ese nombre pero también cuando comía mucho le decíamos chispote porque se le hacía la panza muy grande y pues ahorita es mi gordita especial porque debería estar comiendo y está es una panzota así y una cabecita entonces ahorita mismo está ocupada al trabajar o en hacer un hoyo así que bueno voy a poner algunas tomas de ella ahorita mismo la voy a grabar las tomas entonces espero que se queden mucho yo soy Alex y nos vemos en la próxima adiós hola chispita ay hola que andas haciendo te hago un zoom te hago un zoom ay deja la cámara pobrecita cámara no que estas comiendo osea como tienes la nariz llena de pura tierra chispita no bárbara tú estás osea los perros hacen hoyos tú eres un conejo tú no tienes que hacer hoyos que pasó ahora que estás haciendo ah no si verdad ahora pasas por la basura no no te vayas hola mi nombre es chispita y pues tengo la nariz llena de tierra y me acuesto aquí pues porque yo lo no eh pues si aquí soy feliz este cuando mi amor no me ve pues me meto por ahí entre la basura y le hago así destrozos para que luego venga venga y él los limpie y no pues estaba divertido no pues aquí él me da de comer y yo yo según me hago la caprichosa y así está bien chido si nomás me acuesto así mi panzota ya la vieron ya vieron mi panzota ay me quedo dormida me quedo dormida ay no 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 mi nariz no salió nunca la dejo de mover esa siempre la estoy moviendo ahí está ya vieron ya vieron como la nariz 24 7 eh siempre 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 estoy ahí al pendiente tengo que mover mi nariz si bueno déjenles platico otras cosas cuando mi amor me saque en la jaula me salgo y me hago pipí donde no me tengo que hacer ah pero eso si me hago popó en el baño no si ya voy corriendo una esquinita ahí donde tengo mi periódico hago popó si no es de lo que hablan ahorita los conejos que traen moda no 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 era eso ay bueno olviden eso si olviden eso simplemente voy a quedar aquí así como temblando de frío pero pues me hace frío nomás soy yo chispita y nos vemos en la próxima